La nueva oficina judicial ha sido presentada por la consejera de justicia Rosa Aguilar, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tarrago, y la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, quienes han coincidido en destacar la agilidad y la cercanía al ciudadano que otorgará la nueva estructura de la oficina fiscal. Hasta ahora la fiscalía no contaba con una estructura concreta, sino que los fiscales estaban asignados a los distintos juzgados y los funcionarios hacían todas las tareas. Yo lo veo como una exigencia ante la modernización de la Administración de Justicia porque va a ser como una organización instrumental donde va a servir como de soporte y de apoyo a toda la actividad y al trabajo del Ministerio Fiscal. Sin embargo, ahora se ha creado una organización por áreas y en cada una de ellas cuenta con un número de fiscales y funcionarios concretos, de tal forma que un procedimiento no se pare por el hecho de que no esté una persona determinada, sino que se trata de un equipo. En definitiva, una nueva forma de trabajo que contará también con una oficina de información para ganar cercanía con el ciudadano. Estamos ya como más disponibles para hacer frente a la digitalización de la justicia, a dar una mejor respuesta a las funciones de la Secretaría de la Fiscalía porque se van a crear unidades de trabajo, se van a delimitar las funciones del personal, se van a ordenar la RPT. No obstante, la nueva oficina nace con carencias como falta de personal, pues la plantilla de funcionarios no está adaptada al número de fiscales y con la digitalización como asignatura pendiente, pues aunque se está trabajando hacia el papel cero, la interconexión con los juzgados es aún una utopía. Para ello habrá que esperar a la implantación de la nueva oficina.